...de todos en la fe, para que en los territorios de misión, que somos todos, se renueven los esfuerzos por una sólida y renovada formación permanente de todos en la fe. Fernando, ayer el Santo Padre, después de la oración del Ángelus, cuando él hace su alocución, se refirió mucho a Santa Mónica, que fue su fiesta ayer, y hoy San Agustín. ¿Y por qué se refirió? Porque Santa Mónica es un ejemplo de una madre que oró por un hijo que estaba perdido. Y esa oración de Santa Mónica fue escuchada por el Señor, y ya Agustín, ya adulto, no fue jovencito, sino ya adulto, después de haber pasado unas cuantas, ¿verdad? Tuvo esa conversión tremenda, y hoy miren qué santo, tremendo doctor de la iglesia en San Agustín. Así que mamás, que le sirva de estímulo, si usted tiene en su familia y a gente que no está en los caminos del Señor, haga como Santa Mónica. Orar, 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 y espere usted que Dios en su tiempo, en su tiempo, toque esas almas. Voy a dar desde ahora mismo los teléfonos, porque después vamos a entrar de lleno. Ay, oiga, con esta música, ¿verdad? El corazón alegre es buen remedio, dice la palabra de Dios Proverbios, el espíritu triste seca los huesos. Así que que tenga usted un corazón alegre en el Señor. Alégrese todo el tiempo en el Señor, Filipenses. ¿Eh? ¿Cómo ando de millón? Sí, señor, muy bien, muy bien. Como buen católico. Gracias, Fernando. Sí, señor. Fernando, es muy interesante tu historia. Yo quisiera que nos compartieras, porque hoy día trabajas como profesor en un seminario. Coméntanos dónde trabajas. Sí, yo enseño en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos, en la Universidad Central de Bayamón, y dirijo también un apostolado de formación permanente para laicos en la Alquidiócesis de San Juan, que se llama la Alianza Formativa. Así que nos dividimos en esos ámbitos. Oiga, más católico no puede ser. Imagínense, un profesor con los dominicos y aparte formador de laicos en la Alquidiócesis de San Juan, más católico no puede ser. Pero oigan esto, porque este católico hoy día, que es un católico con todas las de la ley, es un católico convertido. Tienes tres años en nuestra iglesia católica. Soy un católico convertido y novato. Tengo tres años nada más de esta experiencia católica. Cuéntanos de tu vida. Estoy muy feliz, muy contento. La mayor parte de mi vida milité en una tradición no católica, una tradición evangélica protestante. O sea, tú naciste en una familia... Sí, yo nací en una familia protestante de extracción pentecostal conservadora. Una familia buena y participé y me beneficié de interactuar con estos hermanos evangélicos y pentecostales. Esta experiencia que tuve la mayor parte de mi vida como evangélico y pentecostal, pues me fue induciendo a querer aprender cada vez más del Señor, a profundizar más en la palabra de Dios. Y me fui dando cuenta, después que accedí al ministerio, llegué a ser ministro licenciado ordenado de una importante denominación en este país. O sea, tú llegaste a ser ministro ordenado. Sí, yo fui licenciado. Ordenado. Sí, 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 correcto. Pastor. Sí, 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 hice tareas pastorales como capellán, como interino de algunas congregaciones también. Pero la carga grande en el ministerio estaba en la capellanía, en el ministerio evangelístico que le llamaban, y en la enseñanza de teología, en lo que era el seminario nuestro en aquella denominación. Durante esa experiencia fui interactuando con la palabra de Dios, con la historia del pensamiento cristiano, y comenzaron a surgir algunos cuestionamientos que eventualmente me han traído aquí, a la iglesia del Señor. A ver, vamos a desmenuzar. En tu estudio de la palabra, en tu preparación para las prédicas y demás centrados a la palabra, empezaste a encontrar incongruencias entre la teología que profesabas y lo que la palabra dice. ¿Cómo fue? Más que nada, sí, sí, más que nada fue, no fue tanto eso. Fue, yo me encontraba ejerciendo el ministerio, yo tenía que enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, y yo sabía que era responsable por el destino eterno de esas personas. Yo no quería enseñar algo equivocado que le fuese a inducir a error, porque yo estaba seguro que le iba a tener que responder al Señor por el destino eterno de esas almas. Entonces, cuando se me da la primera tarea pastoral, o asignación pastoral, comencé a, mi ministerio empezó a sufrir algunas crisis. Por ejemplo, para mí era fácil, para mí toda la verdad estaba aquí en esta santa, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, validando su bautismo de párvulo, ¿no? Y tenía buenos textos para contradecirme, y yo tenía buenos textos para contradecirla a ella, pero era su palabra contra la palabra mía. Iba a visitar a alguien y me decía, eso es lo que usted cree, está muy bien, pero es que casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 10 minutos tiene una opinión distinta a la suya, ¿no? ¿Me entiendes? Era una oferta en contra de otra, no estaba tan claro. ¿Una teología, otra teología? En contra de otra, correctamente. Y entonces, mira qué interesante, me di cuenta de que la fragmentación entre nosotros generaba confusión en la gente, y por eso no creían. Mira qué interesante, por eso no creían. Y fue para mí bien importante cuando descubrí el texto de San Juan, capítulo 17, versículos 18 en adelante, donde el Señor le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque la gente no cree, porque no somos uno, estamos fragmentados, cada cual enseñando lo que le parece. Pero mira qué interesante, enseñando verdades, verdades en plural, y arguíamos estar basados en una misma Biblia e inspirados en un mismo Espíritu Santo. ¿Qué interesante? Contraproducente. Porque el Señor había dicho en los capítulos 16 y 14 de San Juan que Él iba a enviar a un Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que iba a referirnos a nosotros a la verdad plena y completa, una sola verdad. Este tipo de cosas fueron los que me fueron creando a mí ciertas dudas. Caramba, estaré yo bien formado en esa verdad, la verdad bíblica, la verdad de los apóstoles, la verdad que el Señor delegó para que cuidaran e interpretaran a aquellos apóstoles. Te quiero hacer aquí una pregunta entre paréntesis. ¿A estos momentos de tu vida tú ya estabas, eras casado? Sí, sí, era casado, sí. ¿Y tu esposa también evangélica? Era recién casado, también evangélica, más conservadora y más anticatólica que yo. ¿Y tú le empezaste a compartir que estabas empezando a tener estas inquietudes o esto era algo que tú te lo guardabas? Al principio me lo guardaba porque no quería confundirla a ella tampoco. Yo pensaba que era un problema mío que yo podía solucionar estudiando mucho más profundamente la Biblia y la teología. Así que ella era más anticatólica que tú. Oh, sí. Quiere decir que tú tuviste tu época de anticatólicos, que nunca jamás hubieras estado conmigo conversando así. No, 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 no. Ustedes me caían muy mal. Me caían muy mal. Yo me relacionaba con católicos a la medida en que yo pensara que me los podía ganar. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Y en muchos casos resultaba bastante fácil. Ajá. Sí. Entonces te regreso a donde estabas. Entonces empezó este conflicto, por llamarlo interior tuyo. Sí, interior mío. Y decir, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? Sí, sí. Pensé que lo podía resolver con mucho estudio de la Biblia y entonces de ahí comencé a matricularme en algunas instituciones y estudiar mucho, estudiar mucho. Entonces de ahí en adelante fue que me concentré en la teología y eventualmente enseñé. Pero eso hizo que el problema se hiciera mayor porque ahora también tenía seminaristas, tenía laicos y tenía que enseñarles a ellos también la verdad, ¿no? Imagínate cuando me entero, por ejemplo, de que San Pablo llama en 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Pues esa escritura a la cual San Pablo se refería como inspirada era el Antiguo Testamento griego que contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Entonces cuando le enseñaba eso a nuestros seminaristas, les decía, esta escritura que San Pablo dice inspirada contenía estos libros deuterocanónicos que no están en las Biblias nuestras y sí en la Biblia de los Católicos. Y... Y... Y...